Los años pasaron y Luis desapareció de la vida de Pedro. Pedro se sacó al graduado y lo metieron en la mili. Se hizo policía municipal porque así podía pasear y estar tranquilo con sus pensamientos, sus cosas de la cabeza. Años después, Luis volvió al pueblo. Bueno, a ver, que si aparco aquí no pasará, ¿no? Que voy a por la patria. Mira que he dicho veces que no se va a aparcar en la plasica y todo el mundo aparcando. Corre, tía, que nos están multando. Vamos a ver, un montón de veces he dicho que no se va a aparcar en la plasica y todo el mundo aparca. Si es que no sé cómo repetirlo. ¿Qué vas? ¿Que maldad usted tiene algunos, no? ¿Sabes quién es mi padre? ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? No lo sabes, no lo sabes. Perdón, señor agente. Sí, dígame. ¿Y este quién es? ¿Tú ves? ¿Perdón? Sí. Eh, perdón, ¿y la multa? No, ya te va, que se han tirado la multa. ¿Pedro? ¿Dónde has estado? Me fui. No, mentira. ¡Este pueblo me echó! ¿Y cómo has estado? Bien. Primero me fui a Madrid y luego a Argentina. No me llamaste ni un mísero momento. No podía. No sabría si tú... Qué bien te queda el traje. Me casé. Con Verónica. La llevaste a Rafael. ¿Aún te acuerdas de ella? Sí. Yo me fui a Argentina y a ella me hice acto. ¿Cómo miras de Molina? ¿No te acuerdas? De cuando la Juana nos hablaba de él. Claro. Que odía rosas. Y que vivía en el pueblo. ¿Por qué no te vienes conmigo a Argentina? Luis, lo nuestro es imposible. Sabes perfectamente que mi vida está aquí. Lo siento. De verdad, pelo. Mi vida aquí me la robaron. Gracias. 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 Gracias.